Música Ah mira, parece que ahora ya va a cantar Ay por fin Que tiene más latencia hoy que otros días Vale Bueno Rubén, buenos días Buenas tardes Vale, venga, buenas tardes Es lo que tiene esto de las distancias Eso es Es que es la leche A ver, esto lo voy a ocultar un poquito Ahora ya te veo fenomenal Bueno, ya estamos aquí Buenas tardes, buenos días a todos Los que nos estáis viendo al otro lado Del móvil, de vuestra tablet De vuestras pantallas En general, y aquí estamos un día más Con nuestro profe Y amigo ya de confianza de toda la vida Rubén Martín Prácticamente Y bueno, seguimos con esta fantástica serie Que nos estás trayendo De la nueva sistemática en el reino fungi Que está trayendo de cabeza A todos los micólogos O por lo menos a la gran mayoría De los tradicionales por lo menos Porque os está obligando A volver a poneros al día A todos Incluidos nosotros Sí, bueno Pero traerá de la cabeza Que le haga mucho caso Los que no le hacemos mucho caso De momento Pues Pues ya está Lo asumimos Lo asimilamos Y fuera Vale, voy a hacer la típica pregunta De si se ve Y se oye bien Todo Para poder comenzar Y Con Vamos a esperar un poquito más A que venga la gente Voy a avisar en Facebook Como es lo habitual De que ya estamos en directo Sí se nota que aquí Estoy en En el Valle de Yunguilla Que es una zona Que está Una hora y pico De De mi casa En Ecuador En Cuenca Y sí se nota Que el internet Es un poco más pobre Pero de momento Me doy con un canto en los dientes Verás Mira, dice Pedro Que se ve y se oye perfecto Hombre, Jorge Gettler Nos ve desde Turquía Fíjate hasta dónde llegamos Ya a Turquía Que ya debe ser por la noche Allí Por lo menos Vale Bueno, pues Si te parece Rubén Vamos a comenzar, ¿sí? Vale Por mí, perfecto Perfecto Bueno, pues Cuéntanos un poquito Haznos el resumen De La previa Poco resumen No lo voy a hacer Simplemente es La segunda parte De lo que empezamos a ver El domingo pasado Esa nueva sistemática Del reino Fungi Recordad Única y exclusivamente Centrándonos En los basidiomicetes Puesto que Como ya sabemos Los ascomicetes Se las trae No vamos a entrar En más detalles Y generalmente Bueno, pues los basidiomicetes Sí que es verdad Que es realmente Lo que más Trabajamos Vamos a verlo así Entonces digamos Que es un poco La que ya queda Prácticamente cerrada Porque sí que es verdad Que los basidiomicetes Siguen en continua Revolución Y cambio Y de momento Pues no No nos vamos a centrar En ese otro grupo Sino Reiterándome Como digo En los basidiomicetes Y es la continuación De lo que veíamos El domingo pasado Y el mismo método Recordar ese tipo Estas diapositivas Esquematizadas Ventanas Como nos propusimos Llamarlas Así será La normalización De nuestra sistemática Es llamarlas ventanas Eso es Y sí Pues eso Recuerda que Las celdas que hay Hay unas que son fijas Que donde se Se ve Lo que estamos hablando Recordar El filum El subfilum La clase El orden La familia El subfilum Clase, orden y familia Eso es Y luego La siguiente ventana O las siguientes celdas Pues como digo Es recordar Pues van cambiando Los colores En este caso Tampoco No van a cambiar Más que Posiblemente El del orden Y el de la familia Nuestro que Seguiremos Con los agaricales En sentido amplio Pues ahora Agaricomicetes O agaricomicotina Según donde lo veamos Y siempre Como digo Pues entrándonos En la vasillomicota O vasillomicetes En sentido amplio Y empezamos Pues bueno Pues por uno Que dentro De los agaricales Lógicamente Aun sabiendo Como hemos dicho A veces Que antiguamente Formaba otro orden Como era el famoso Orden De los volatales Siendo agaricales En sentido amplio Porque tienen Basilios Etcétera Etcétera Pero bueno Por otras circunstancias Sabemos que se les separaba En ese orden El orden Le siguen manteniendo Como vemos El orden Boletales Pero bueno Ahora han incluido Un sinfín De familias Y como os comentaba El otro día Pues vais a ver Algunas cosas Que parecen Ridículas Entonces Conforme las vayamos viendo Pues las vamos comentando El primer caso Pues dentro De los orden Boletales Pues vemos La familia Amilocorticiacee Donde solo Pues ya empezamos Con familias Estas Que incluyen Solo un género En este caso El género Amilocorticium Que a grandes grados Que sería Un afiloforal Recordar Reiterándome En lo que os comentaba El otro día Recordar Que dos grandes órdenes Como eran los afiloforales Y los gasterales Los hombros de la madera Y los pedos de lobo En sentido de amplio Han desaparecido Por completo De la taxonomía Y todas esas familias Todos esos géneros Que formaban parte De estos dos órdenes Pues se han ido incluyendo Donde se ha venido en gana Atendiendo A esos parecidos O similitudes Genéticas Porque no hay otro Parecer Que como digo Todo esto se ha centrado Básicamente En el estudio Modemlar Y es De donde ha surgido Esta revolución Taxonómica y sistemática Que estamos viendo Muy bien Bueno pues pasamos A la siguiente ventana Pasamos a la siguiente ventana Y bueno Pues aquí ya Seguimos en el orden Boletales Y nos metemos ya En la familia Boletace De lo que se deduce Que efectivamente Podemos encontrar Géneros Estos más habituales En los boletales Sí Más habituales Pero que Faltan algunos Que es lo que os comentaba Al principio Por ejemplo Aquí Chariz De menos Suius Chariz De menos Hiroporus Por ejemplo Que luego Se han separado En familias independientes Con un solo género Me parece ridículo ¿No? Desde mi punto de vista Que es lo que llevo comentando En estas dos En estas dos sesiones Pues bueno Y a la familia Boletace Han incluido Boletus En sentido grato En sentido amplio Calciporus Lecinum Y aquí ves Pues una serie De gastrales Hipogeos Tipo trúfano De lo así Como sería La octavianía Firoporus Que sería otro boletal Porfidelus Estrobilomices Filoptilus O guackefeldia Que sería otro De esos tipos De gastrales Hipogeos Y serocomo Hasta ahí Pues sí Sabo esos dos géneros Que os he comentado Sí Los demás boletales En sentido amplio Pero como os digo Pues echáis de menos Alguno Que como Vuelvo a decir Pues se han separado En una familia independiente Cosa ridícula Desde mi punto de vista Bueno Como el otro día Pues igual Llegamos viendo Alguna foto Para que no se haga Más pesado De lo que ya es Y aquí pues Y aquí vemos Pues un boletal De esos raros Porque es un boletal Raro Pero bueno Como siempre os he comentado Es habitual En algunas zonas Y concretamente En esta zona De Castilla y León Pues es un boletal Habitual De comportamiento termófilo Prácticamente de verano Pura belleza Con esos colores rojizos O rosados Que contrastan Con el amarillo Dorado Que tienen las láminas Y las láminas Bien Empiezo de narices Los poros De la costumbre Ya como son agaricales Pues ya Ya les metemos Como que tuvieran La láminas Y bueno Pues de esos que No es de los que más Azulean Como otros casos Que conocemos Pero sí que tienen Tendencia a azulear Un poco Y como digo Una especie muy rara Muy poco citada De hecho está Incluida en la lista De especies a proteger Pero como digo En robledales De la zona De Salamanca Zamora Partes de León Incluso zonas Del norte de Extremadura Pues es una especie Bastante común Y abundante Y otro ejemplo Una más rara Está así Como sería El pilopilus Felius Caracterizado sobre todo Recordad Por el fuerte Amargor Que presenta La carne Lo que la hace Prácticamente comestible Porque es que es Un amargor Insoportable Una cutícula seca Aterciopelada De esos colores Pardos Avellana Con los poros Empiezan siendo De color blanco Para terminar Prácticamente De un color rosa Muy llamativo Que es también Digamos Lo que caracteriza A esta especie Y sobre todo Como digo Pues ese fuerte sabor Amargo Que es realmente Lo que más La caracteriza El famoso O poco conocido Famoso Por el nombre Es El tilopilus Felius Vale Bueno pues vamos A meternos Con otra familia Pues con otra Con otra familia Seguimos dentro De los boletales Y aquí nos encontramos Con otra familia Que se llama Pues ahí lo tenéis Diplo Cistiraceae Que bueno Lo del latinajo Ya lo decía El otro día Si era complicado Pues ahora un poco más todavía Porque han inventado Algunos nombres Y aquí pues veis Han integrado Un gasteral auténtico Que todos conocemos El género Astraeus Y bueno Siempre he entendido Que tiene una especie Pero bueno Realmente tiene alguna más Y bueno Pues aquí han utilizado Como digo Afinidades moleculares Pues han incluido Los boletales Y han creado Una familia Solo para incluir El género Astraeus Pues bueno Pues los Aceptamos Lo comeremos Y aquí además El Astraeus Higrometricus Que es el que me viene Ahora mismo A la memoria Sí ¿Cuál más teníamos Por ahí? Eso es Es que bueno Hay algunos De reciente Creación Por temas Moleculares Aquí en España Creo que hay otro par de ellos No recuerdo mal Lo que ahora El nombre Lo que no recuerdo Muy bien Y luego a nivel americano Y por ahí Sí que deben estar saliendo Algunos malos Aquí vamos A especies por día Sí Prácticamente Bien Vemos otra familia Dentro de los boletales Que sí Antiguamente También Antiguamente Cuando me hablé Hablé de antiguamente Es decir En la anterior Nomenclatura O Taxonomía Pues Sí que es verdad Que estas especies Que vamos a ver También estaban incluidas Dentro de los Del orden boletales Pero la misma familia Igualmente En la familia Confidia Que es donde Se han encontrado Rubonfus Y Confidius Que bueno También Y dependiendo de autores Y dependiendo de puntos de vista Prácticamente Los dos generos Serían uno mismo Porque de hecho Hay sinonimias Quiero decir Que por ejemplo El Rubonfus Rutirus Que conocemos muy bien Por aquí Pues también se conoce Como Confidius Glutinosus Es decir Que era sinónimo Ahora Pues bueno Lo han separado O han Independizado Los dos generos Pues vale Pues estupendo Que sepáis Que dentro De los orden boletales La familia Confidia Pues está El género Rubonfus Y el género Confidius Que también son Bastante conocidos Pues ahí tenemos Pues ahí tenemos El Krugonfus Y el Confidius Que ya Ya les tenemos Más que Más que ubicados Yo creo Eso es Y aquí pues ya viene Una de las que os comentaba Pues seguimos En el orden boletales Y la familia Giro por Acae Que ya el nombre Dice de lo que estamos Hablando Exacto Ya el mismo género Giro por Es el que nos aparece Yo entiendo Que tiene Características Más concretas Como lo de La cavernosidad Del qué El fuerte Azulamiento De la carne O cosas así Pero al final Todos comparten Las mismas características Y me recuerdo Lo mismo Crear una familia Para incorporar Solo un género Pues haberle dejado Dentro del orden boletales La familia boletacea Que habíamos visto Al principio Y ya está Pero bueno Pues no Una familia más Donde solo incluir El género Giro por Pobre Giro por Que se ha quedado Ahí Con su propia familia Bueno Vamos con otra más Otro Latinajo Igualmente Dentro del boletales Por la familia Higroporos Pidaceae Que también Es El nombre Se va a indicar Que estamos ante Higroforoxis Higroforoxis Ya estaba incluido Anteriormente también En el orden boletales Y aquí ahora Han incluido Una filoforal Más Y no es una filoforal Al uso De estos típicos De madera Como vemos De él Sino que es una filoforal Carnoso Vamos a decirlo así De otra consistencia Que sería La leucogriófana Pues bueno Han utilizado Me imagino Que como estamos hablando Por afinidades moléculares Y demás Pues en esta familia Que formaba Higroforoxis Pues han incluido También como digo Este afilo Focal Que aquí vemos La foto La leucogriófana Morusca Donde vemos Lo peculiar De la especie Esos hongos Corticioides Un poco Resulpinados Porque no llegan a ser Resulpinados Por completo Y carnoso Jugoso Para que me lo entendáis No esos típicos Hongos de madera Por lo tanto he dicho Con esa consistencia Leñosa O seca Sino que como vemos La estructura También es Diferente Pues bueno Creo que esto Poco tiene que ver Con un boletal Pero pues aquí está Ahí está Bueno Continuamos Otra familia Que no suena Por lo menos Así A mí me quiere sonar La Paxilaceae Claro Y sí Y aquí se confirma Que todas estas Ya estaban incluidas En el orden boletal Bueno Las mantienes En la familia Boletace Mismamente Aunque no compartan Las mismas características Y se acabó el problema Pues bueno Pues otra Otra familia Dentro de El orden boletal Es que es la familia Paxilaceae Lo han incorporado Aparte de Paxilus Y Girodon Que sería otro Boletal En sentido amplio Girodon Libidum Que es el que El que da nombre A la especie Que da nombre al género De la sí Pues han incluido Al pobo Y Melanogaster Que una Sería Otra filofana Centroidad Pero de la sí Y otro un gasteral De esos Hipogeos Que también venimos Hablando comúnmente Aparte como digo Pues de Girodon Y Paxilus Que es el que da nombre A la familia Propiamente dicha Nos comenta Pepe Lozano Que se ve regular Yo lo estoy viendo Aquí al lado En el teléfono Porque ya sabéis Que me gusta Ir comprobando Que todo va Correctamente Y yo en el teléfono Lo veo De PM Entonces Si alguien más Lo ve mal Por favor Que nos lo comente En el chat Que para eso está Comentáis en el chat Le dais al me gusta Al vídeo Que siempre nos va Bastante bien Podéis compartir La publicación La publicación Para que venga Para que venga más gente A vernos Hoy parece que la gente Está un poco dormida Se ve que las elecciones En Madrid Están haciendo mella Y debe estar todo el mundo Yendo a votar Y pendiente de los resultados Las elecciones en Madrid Son para el martes Ah, son para el martes Vaya Yo pensaba que caían el domingo Fíjate que cosas Pues estarán Como se dice De reflexión Pues estarán Si yo lo entiendo Que aguante Ya aguantamos el domingo Vamos a aguantarle otra vez A este pesado La cosa La cosa es que nos aguante Rubén De aquí a la eternidad Porque esto no va a terminar No, sí Eso sí Pero yo entiendo Que con esto Pues Soy el primero Que lo reconozco Que se tiene que hacer Muy pesado Pero bueno También reconozco Que es necesario Darlo Así tiene que ser Bueno Voy a desconectar el móvil Para que no Gaste datos De aquí De nuestra conexión Y voy a continuar Con la siguiente familia Pues la siguiente familia Dentro de los boletales Pues es la familia Rizopogonaceae De lo cual se deduce Que Eso Otro gasteral De esos hipogeos O semipogeos Pues que la han incluido aquí En orden boletales Porque Molecularmente Pues tiene mucho parecido Con un boletus Y los rizopogones Quien menos Quien más conoce Porque se conocen Muchísimos como las turmas O criadillas de tierra Que son esas pelotas De colores amarillos Rosados Y que como digo Crecen Hipogeos En hipogeos Así que la verdad Que luego tienden A emerger Pero gran parte De su desarrollo Le tienen bajo Tierra Bueno Vamos con Otra familia más Otra familia más Donde han incluido Otros gasterales En sentido amplio En la familia Esclerodermataceae Y como digo También hay dos géneros Que os sonarán bastante Como son Isolitus Y esclerodermo Como digo Dos pedos de lobos En sentido amplio Pues ahora incluidos En el orden boletales Bueno Pues ahí En el orden boletales Van a quedar Desde luego De momento Porque no se sabe Al final Solo faltaba Que Que eso Que dentro de un año La vuelvan a cambiar Pues yo ya Rubén Visto lo visto Ya es que No descarto nada Porque Madre mía La que está Atrayendo el asunto Otra cosa más Pues este tipo Que estamos hablando Bien Perdón Bien gasterales Bien afiloforales Pues que ahora Están incluidos En el orden boletales Y aquí otra familia Para un solo género Como la familia Esclerodermataceae Donde han incluido Pues el género Esclerogaster Pues chico Pues incluyelo Me ves que lo repito Muchas veces Pero es que es lo que me parece Que tenga diferencia Si no O sea Para que me entendáis Estamos viendo cosas Que molecularmente Tienen mucho parecido Por eso las han cambiado De órdenes De familias O incluso Han eliminado Completamente Órdenes Luego Han intentado unificar Y luego Por alguna Pequeña diferencia Que seguramente sea mínima Han creado Una familia independiente Con un solo género Pues Si estás haciendo eso Ya lo mismo da Claro Con un boleto Incluyendo todo En una misma familia Yo en eso estoy de acuerdo Supongo que tampoco Creo que sea tan Determinante El tema genético Como lo puede ser A lo mejor El tema taxonómico A grandes A grandes rasgos Hablando Porque Es que Es lo que hablamos siempre La taxonomía Tradicional Pues como te he dicho ¿Qué tiene que ver Un pisolitus arisus Con un boletus erudis? Genéticamente El 99% Un hongo Como diría el otro ¿No? Pero es que Macroscóplicamente De visu Quiero decir No tiene nada que ver Claro ¿Sabes? Microscóplicamente No tienen nada que ver Entonces Que ahora venga el ADN Y te diga Que sí Que tienen un 99,5% De similitud Pues me parece muy bien Pero pongo el ejemplo Que ponía el otro día Es que nosotros Tenemos el 98% De similitud Con una gallina Y dime tú a mí Si nos parecemos A una gallina Nada Pues tomarse un poco El tema Molecular A la tremenda Vamos a decirlo Pues sí Muy radicales Están siendo estos Extremistas moleculares Vamos a llamar Bueno Otra familia más Pues otra familia más Otra familia más De los afiloforales Afiloforal Con un solo género Sí Pues en la familia Serpula C.A.E Pues en la familia La serpula Pues con un padre muy bien Pues ala Pues ya Otra cosa Otra cosa aprendéis Es que ya no sé Ni qué deciros chicos Porque es que Como veréis Hay cosas que Me superan a mí mismo Nada Ahora lo fácil va a ser Decir el género Y dice Pues esto es un Pues eso Una serpula Pues serpula C.A.E Y así con todo La pena que Realmente la boleta C.A.E Sí que tiene la gran mayoría Aunque hayan entrado ahí Ese par de gasterales Que habíamos comentado antes Pero Pero tela Sí, hay gasterales Hay varios Hay bastantes Y aquí En la siguiente que vemos Vemos eso Que otra familia Donde Se incluye un género Que todos conocemos Pues Lo han separado ¿Por qué? Pues manténle con los boletas En sentido amplio La familia boleta C.A.E Como estaba Y ha puesto Separa todo Claro Te cargas las familias Te cargas las familias Y dejas solo orden y género Y ya está En vez de haber aguantado En vez de haber aguantado Boletus Y serocomus Y tilopilus Etcétera Etcétera Pues haber creado ya Una familia para cada uno Claro Familia 0,C.A.E Para los serocomus Familia tilopía C.A.E Para el tilopilus ¿Sabes? Sí, sí No, no La verdad Me parecería incluso Hasta más lógico Decir Venga Me cargo los géneros Y los llamo todos familias O me cargo las familias Y digo que son los géneros Porque al final ¿De qué sentido tiene Tener una familia y un género? O sea Es como No sé Los géneros Como tal No te los puedes cargar No, pero Pero me refiero Les puedes Les puedes renombrar O sinonimizar Pero el género como tal No te lo puedes cargar La familia Sí La familia al final Es una clasificación taxonómica Acá vamos a ver Para No sé cómo Como cuando nos enseñaban Sistemática A nosotros ¿Qué es? En este caso ¿El orden qué es? El orden es un conjunto De especies O un conjunto De especies Que pertenecen a la misma clase Para que lo entendamos así La familia Un conjunto de géneros Que Tienen las mismas características Comunes Claro El género Un conjunto de especies Que tienen las mismas características Y luego la especie Que es Digamos La diferencia concreta Que pues es La especie Propiamente dicho Claro Esa es única Como digo El género No te lo puedes cargar Así como así Pero la familia No me refiero a decir Suprimir el género O suprimir la familia Me refiero ya a decir Bueno ¿Para qué voy a hacer Una sola familia Con un solo género? Si es que O sea Si hicieran todo así Pues bueno Ya coges y dices Pues claro Venga Pues eso es Adelante con todo Tienes un suyo Que no me ha parecido A un bolectus En sentido amplio Desde luego Con la diferencia De que crecen Crecen exclusivamente En coníferas Y tienen la cutícula Viscosa ¿Vale? Son características Diferenciales Que de ahí Se deduz Que crean el género suyo ¿Sabes? Pero siguen siendo Bolectales En sentido amplio Porque tienen poros Porque Tienen las características Microscópicas Son semejantes A los bolectus A los giroporus A los serocomus Pero bueno Pues esa característica De crecer exclusivamente En coníferas Y tener la cutícula Viscosa Ya es una Diferenciación Para crear un género Concreto Suyo No dejase un bolectus En sentido amplio Claro, claro No sé si me explico Es que al final Es eso Las características taxonómicas Las que han imperado En toda la historia Ahora de repente Ya no valen nada Lo taxonómico es Si cogiéramos eso Por ejemplo Que bueno Que la Digamos Lo que hablamos De los bolectus Cuando demos la charla Con la nueva nomenclatura Que es donde O sea La revolución Ha sido mayor Pero ahí están Dentro del orden O sea Del género bolectus Pues están las secciones Como hemos visto En multitud Cuando damos un curso Con una monografía Exacto Las secciones son Para eso Para identificar Carácteres concretos Y englobar Pero es que pues Arregla de tres Con esta taxonomía Lo que vemos Los que es bolectus Los que tengan Los poros blancos Pues bolectus Claro Los que tienen Los poros amarillos Les ponemos otro nombre Porque tienen los poros amarillos Yo Rubén sigo pensando Los que tengan los poros rojos Sigo pensando todavía A ver qué regla Mnemotecnica Me hago Para acordarme De qué géneros Están dentro de cada familia O sea Tela A ver A ver Cómo me hago yo Para acordarme De que ahora Ya no están Los gastelares juntos Que están mezclados Con El orden Boletales En general En diferentes familias En el género Boletasea En Y vamos a lo mismo Que al final Esto que estamos viendo Es necesario Pero es que al final Tú Porque O así lo creo Entre otras cosas Aquí voy a explicar Un poco de ¿Qué te he criado yo? ¿No? Así En la micología Te considero de la vieja escuela Y tú Me ha alimentado A tus pechos A tus pechos Rubén Sí Y vas a seguir adoptando Aunque esto como digo Sea necesario Pero tú vas a seguir adoptando La vieja La que has conocido La tradicional Y para ti un licoperdon Va a seguir siendo un gasteral Así Para ti un fomes fomentario Va a seguir siendo una filoforal Forever En sentido tradicional Y ya está Aunque luego sepas Que el licoperdon Están en los agaricales En sentido amplio Y fomes Está Ya no me acuerdo Ni el horde Ni la familia Pero que están por ahí metidas Están por ahí Todos los agaricales Sí Bueno Vamos a ver alguna fotillo Para Desconectarnos De esta mala leche Que nos está entrando Tenemos aquí Un Suilus Collinitus Sí Uno de los huyus Pues más comunes Que tenemos en nuestro entorno En los pinares De esos de colores De cutícula Marrón Bastante Saturada Como vemos Con los poros Siempre Amarillos Y donde se ven Pues las características Que os comentaba El crecimiento En pinares En coníferas Y la cutícula Viscosa Rasgo que se acentúa Con la humedad Lógicamente Pero que bueno Que es característico Y peculiar Al género suyo Esto es muy típico En los pinares De la parrilla Aquí en los pinares De Valladolid En todos El suyo Es junto con el Lini Pues el más Los más comunes Sí Bueno O entre la familia O en orden Boletal Es familia Tapinella O bueno Tapinella CAE Aquí ¿A qué he jugado? Lo que es tapinella Es un paxilus En ese sentido Y hemos visto Que el paxilus Estaba incluido Anteriormente En la familia Paxilaceae Exacto Luego Con la nomenclatura El caso que veremos De tapinella Atrotomentosa Es lo que se conocía Como paxilus Atrotomentosus Igual Por circunstancias De que crece Sobre madera Etcétera Etcétera Pues bueno Que Crean los progenes Que no dejan De ser un No es separado De la razón De los pseudomerulus Que es otro afiloforal De los que crecen Sobre madera Bueno Pues muy bien Y aquí vemos La foto Como os comentaba Del paxilus Atrotomentosus O ahora Tapinella Atrotomentosa Por el hecho De que crece Sobre madera De coníferas Principalmente Es una seta Muy vistosa Muy bonita Porque sobre todo Cuando es joven Tiene Como en la mayoría De los paxilus Tiene un sombrero Muy enrollado Sobre todo En margen Y luego el pie Que llega a ser Completamente negro Es Tan aterciopelado Que es prácticamente Sedoso Y contrasta mucho Con las láminas blancas Al principio Que luego se van Volviendo amarillentas Es una especie De esas Que cuando la ves Por primera vez Sabes que estás Ante En este caso Tapinella Atrotomentosa Porque tiene Unas características Muy peculiares Muy bonitas Y sería muy peligrosa Porque como Paxilus Que es Pues hablamos Con los paxilus Debemos de considerar Como especies mortales Ahora aquí Mucho cuidado De esta gente Que se aventura a veces Y dice No Esto le he visto yo Que crece en madera Esto se come No, 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 no Señores Tenga mucho cuidado Con esto Además ya saben Que las claves Que nos ha dado Siempre Rubén Para diferenciarlos El tema Bueno en este caso La tapinera Y los paxilus Ya sabéis Que cuando tocamos Las láminas Cambian de color Justo en el sitio Justo en el sitio Que hemos tocado ¿Verdad Rubén? Se oscurecen Además de Que por lo general En este caso Está creciendo Conífera Pero bueno No es Eso es muy Muy válido Y muy vistoso En el paxilus Involutus Pero tampoco Es una Una constante Vamos a decirlo así O sea que tampoco A ver que si tocáis Un paxilus Si las láminas Se ponen negras Fácilmente Que sea un paxilus Bueno Otra familia Otra familia Y cambiamos de orden Oye Como los boletales Seguimos en Agarical No agaricales No porque sería Al orden Pero los agaricomicetes Agaricomicotina Y va a decir Omicotina Y aquí pues veis Aquí ¿Dónde estaban Los canterales Antes? Los cantarelus Los cantarelus Se consideraban Como afiloforales En sentido amplio Sí Pues ahora Les han incluido Los agaricomicetes Son setas con pliegues Que en teoría No tendría mucho que ver En este caso El género Botriobasidium O vale Pues chico Pues ya está Una vez más Aceptamos el barco Y el género Pues ahí se ha quedado Botriobasidium Y a tomar viento Aquí han utilizado Los cantarelus Que como digo Estaban en los afiloforales Pues los han creado Como orden Los cantarelus Y han creado Varias familias Para incluir Con muchas especies De afiloforales Etcétera Etcétera Que como digo Pues con las finidades Moleculares Se parecerán En este caso Pues la familia Cantarela Pregunta Como os he comentado Muchas veces Yo siempre os he comentado Las claras diferencias Que hay entre Cantarelus Y Craterelus Si Ahora las vuelvo A nombrar Pero también os he comentado Muchas veces Que a día de hoy Unificaron Craterelus Con Cantarelus Creo que os lo he comentado Varias veces Pues aquí Vuelven Por tema taxonómico Vuelven a separarlo Cantarelus Y Craterelus Que es lo más lógico Porque como os he dicho Hay claras diferencias Los cantarelus Siempre me he dicho Que son De mucho más robustos De colores vistosos Con los pliegues Muy marcados De forma no tan tubular De embargo Los Craterelus Son de colores Mucho más oscuros Generalmente Marrones o negruzcos Muy tubulares Muy poco carnosas Con los pliegues Poco marcados Incluso con el pie cavernoso Muchos de ellos Si Hueco prácticamente Como un tubular Que es lo que he dicho Entonces Pues veis Que al final Esas características Macroscópicas Tradicionales En ciertos En cierto modo Esta es una taxonomía Como que las mantiene Pues Lo más lógico Que es Al fin y al cabo Lo que estamos hablando Veamos un ejemplo Pues de un cantarelus Un remozuelo En sentido amplio Que es de los que estamos hablando De esos más raros Como es el cantarelus Ametisteus Que se caracteriza Pues bueno Siempre esos colores amarillentos Anaranjados Pero en este caso Pues con ese matiz Del centro del sombrero Y todas las escamas Que tiene el sombrero Cuando ya La seta se hace adulta Y se resquebraja Ese color violeta Ese color dramatista Que da el nombre A la especie En concreto Otra familia Otra familia más Seguimos dentro De los cantarelales Y la familia Clavulina Y la han metido El género Clavulina Que todos conocemos Una ramaria En sentido amplio Para que lo Lo entendamos Que también eran Afiloforales En sentido amplio Y un membranomícer Que también es otro Afiloforal De esos que crecen Sobre madera Pues O una familia Para incluir Dos géneros más En fin Yo me río Por no llorar O Claro Aquí También Os recordáis El nombre de la familia Os lo dice Ignaceae Ignaceae Ya Os vais todos A los que tenéis un poco De conocimiento Vais a la lengua de vaca A los igno A la abeja de gato O sea A los igno Que eran Afiloforales En sentido amplio Pues Aquí es metido En la familia Ignaceae Metido el género Ignum Paulicorticio Y Sistotrema Que son otros Afiloforales Que crecen Sobre madera ¿Por qué no has Incluido aquí El género Sarkodon Por ejemplo Que sería más lógico Porque tiene agujas A julios Efectivamente Perdón Y luego Como en el caso Del cantarelus Y caratarelus Pues ¿Por qué se Dificiaban Los igno De los Sarkodon Por los Avijones También mucho Más marcados También Por el sombrero Fuertemente Esclamoso O sea Otras características Matoscópicas Esenciales Por incluir Aquí El El género Sarkodon También Por ejemplo Pues lo han incluido En otra familia Aparte ¿Por qué? Porque me imagino Que el Sarkodon Tendrá más que ver Con Molecularmente Con otras Especies Que con el himo Por ejemplo En fin Bueno Vamos con la siguiente Dentro del orden Cantarelus Pues la familia Tulasneaceae Que esto Para los que os acordáis Un poco Pues cuando veíamos La charla De Terobasidio Mifete Y demás Y sobre todo De aquellos hongos Que crecen Sobre madera Y que son Fuertemente Parásitos Algunos 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 Acordarían De la Tulasnella Violacea Que yo comentaba Es pues eso Uno No voy a decir Afiloforales Porque Más bien sería Heterobasidio Mifete De los Llamados Hongos Gelatinosos Que hemos visto Muchas veces Pues como digo Ahora Lo han incluido Aquí Una familia sola Para un género solo Dentro del orden Cantarenalis Mi pregunta es Que tiene que ver En una Tulasnella Que es una masa De color violeta O azulada Que parasita Generalmente A los árboles Frutales Forman una especie De corteza Sobre las ramas Que tiene que ver Con un Cantarelo Nada Bueno todo ya De nada Eso si Esto ahora Los genetistas Se tienen que estar Tirando los pelos Diciendo Pero que dicen Si es muy lógico Bueno pero para ti Eso es Ay madre Venga otra Que a priori Ya Los corticiales Vamos con otro orden Cambiamos de orden Otra vez De esos Afiloforales Que hemos visto Cuando decimos La clase de afiloforales De los ojos corticiales Esos Ojos resupinados Que crecen Sobre los restos De madera Correcto Que aquí crean El orden corticiales Y la familia Corticiaceae Y meten el género Leocorticium Y Wilimenea Pues me parece muy bien Y aquí ya A partir de aquí ya Para cuando salga Que decir Pero ya vais Los que estéis un poco A lo deducir Que hace un rato Hemos visto Dentro del orden Cantareal Es la familia Y no aparece Y no aparece El sarcódromo Por ningún sitio Pues ya no solo No lo han incluido La misma familia Sino que No lo han incluido Ni siquiera En el mismo orden Esto simplemente Como curiosidad Ya no lo han mantenido Ni los cantareales Sino que lo han sacado A otro orden Completamente distinto Pues eso A ver como nos acordamos Voy a tener que empezar A verme fotos Desde el prime genético Para poder Acordarme De que es cada cosa Y no ver la foto Porque como vea la foto Ya taxonómicamente Me pierdo otra vez No sería mal A ver las letritas Estas las que empiezan Por A01 Son no sé qué En fin Aquí ahora vamos a ver Cambiamos otra vez De orden Y aquí ahora vamos a empezar A ver una serie De afiloforales En sentido amplio Que conocemos Como tal Ya que has descargado El orden Y ahora vas a crear Un montón de órdenes Empezando por el orden Imenocaetales La familia Imenocaetace Pues como digo En vez de haber creado Un montón de órdenes Un montón de familia Haber agrupado un poco Los resupinados Los de en forma de abanico En forma de concha Los que tengan poros Laminiformes Los que tengan poros Simplemente No sé Me explico Características comunes Para no haber creado 20.000 órdenes Y 20.000 familias No sé si me explico Está más que claro Porque claro Ahora cuando te pregunten ¿Cuántos órdenes hay En el mundo de la micología? Dice Pues muchos Claro Muchos Y bueno Ni todo mal Pues aquí En la familia esta Que estamos viendo Del Imenocaetaceae Pues tenemos El género Imenocaete Que obviamente Es el que da nombre La familia La hipodontia El inonotus Felinus Filoporia Y pseudinonotus Que dentro de Gave Son géneros Bastante comunes Y bastante conocidos Por todos Pero pues eso Que ya no están En el orden Afiloforales Que todos hemos Aprendido Y hemos conocido A lo mejor De nuestra vida En la micología Y un ejemplo Pues Pues el Imenocaetace Rubiginosa Que es Pues esto Los típicos hongos Que crecen sobre madera Con forma dimidiada En forma de abanico Semicircular Con la parte Fértil Del Imenio Formado por un montón De estructuras Que es otra De las características Que yo os comentaba En las plenas Afiloforales Que pueden tener poros Pueden tener láminas rudimentarias Que pueden ser Completamente Lisos O sea Si lo recordáis En la clase De Afiloforales Bien digo Pues ahí Íbamos viendo Por grupos Íbamos separando ¿Os acordáis? Los políporos Los hongos corticioides Los hongos cantareloides ¿Os acordáis? Me imagino Que los que habéis visto La charla De Afiloforales Así lo intentaba yo separar Para unificar Todas las características comunes Pues ahora Todo eso Se ha ido al traste Oye Rubén ¿Y qué fue Del género Trametes? ¿Dónde está ahora? Por aquí andará Por aquí andará Vale, vale O sea, ahora de memoria No sabría decirte Pero que por aquí andará Andará cerca No te digo No está aquí Claramente Porque Fíjate Que quiero recordar Que es uno de los que han incluido En el orden En el orden russulato Sí Cágate Frutales Principalmente sobre almendro Le gusta mucho El almendro Y de esos colores Pues típicamente grisáceos Y esas setas Perendes Que llamamos Que pueden vivir Varios años Pues en el árbol Donde crece Pues Otra familia Y otro orden Ya le saltamos A Poliporales Vale Pues bueno De lo que se Se deduce Que este ya es más conocido Pero dentro del orden Poliporales Pues han Metido Otra serie de familias Empezando por Fomitos Pidaceae ¿Para qué? Para incluir Estos géneros Dacribolus Que dacribolus Para que lo entendáis Sería Otro de esos hongos Heterobasilliumicetes En el sentido amplio De esos hongos Gelatinosos Daedalea Que ya muchos conocemos Fomitoxis Que es el de la nombre A la familia Y que efectivamente Ese sí que le conocemos Como la etiporius Faeolus O pictoporus Bueno Pues estos son los géneros Que pertenecen A esta familia Vemos algún ejemplo Y he querido poner este La daedalea quercina Que es característica Por el imenio Que es lo que llamamos Esos poros La miniformes Laberínticos O sea Ni son poros Ni son láminas Y van formando Esa maraña Que es como un laberinto Es muy característico De la daedalea quercina Pues veis Estas características Que vemos aquí No las tiene El fomitopsis Pinícola O el pitoporius Betulino Que tienen El imenio Compuesto por poros Propiamente dicho Pues ves Me retro De las características Que se debería De guardar Un poco Tenemos aquí La foto Del fomitopsis Que muchos Conocéis Viviendo Sobre los pinos Generalmente Aunque como ya he comentado Otra vez También tenemos Citas sobre Madera de haya Que en su día Pues nos lleva a pensar Que podía ser Una especie diferente Pero que efectivamente No era así Y caracterizado Pues bueno Lo mismo Son hongos de la madera Perennes De forma angulada En este caso De colores Llamativos Porque siempre Pues estas son Azones rojizas O anaranjadas Y el imenio Compuesto por poros Propiamente dicho No los poros Laminiformes Que veíamos En la anterior especie Bueno Seguimos en poliporales Seguimos en poliporales Y pues eso Crear otra familia Para incluir Únicamente El género Ganoderma La familia Ganoderma Pues ya lo mismo Te da Haberlo incluido En el anterior O en el siguiente Me da igual En uno que otro Pues no Creas La familia Ganoderma Para incluir Únicamente El género Ganoderma Pues sus razones Tendrán En fin Más corre un galgo Que un mastig ¿No? Como se suele Pero si la carrera es larga Corre más el mastig Que la galga Poliporales Otra familia La de la maripili Como nos gusta La maripili La familia Meripiliaceae Que es donde se encuentra Pues bueno El género grifola Meripilius O maripili Que es de donde Nos hagamos otro nombre Filisporinius Y rigidoporus Que bueno Pues son Microscópicamente Especies De estos géneros Que tienen poco que ver Unas con otras Salvo grifola y meripilius Que sean más Con más parecidos Pues lo otro Realmente no hay que ver Pero Pues sus características Comunes tendrán Para incluirlas A más cuatro En esta familia Otra Otra más Que metemos familia En poliporales Esta es la maripi Y esta es la menuli Menuli hace Y no más Que el orden Poliporales Han querido hacer Un orden Bastante amplio Podemos decirlo Así Y aquí en esta familia Pues encontramos también Géneros bastante conocidos Como el abortiporus La Mercandera Hipoderma Merulius Flevia Y este Kerini Que sí que es verdad Que mira No es por suerte Si no puedo Pues aquí Todo esto son Especies O géneros Perdón Del antiguo orden De los afiloforales Que ahora Pues bueno Les han incluido Dentro de los agaricomicetes Pero bueno Han intentado crear O mantenerlo En orden De afiloforales Propiamente dicho Que ya conocíamos Anteriormente O bueno Ahí De todo lo malo No se han porcado Muy mal No les vamos a dar la gracia Otra familia Pues otra familia Dentro de los poliporales Pues la familia Faenocateaceae Los nombres se las trae Faenocateaceae Tela Eso Aquí tenemos Los afiloforales Típicamente corticioides De esos hongos Que forman Una corteza Creciendo sobre Sobre la madera En este caso Del género Bisomerulius Cereopora Y Terana En algún ejemplo Que ya hemos visto En otras ocasiones Pues el Bisomerulius Corium Muy habitual ahora Por ejemplo En primavera Sobre madera Muy húmeda Y muy degradada De encina Y donde es eso Pues esa costra En ejemplos En el más joven Es de un color Rosado Muy vivo Muy llamativo Y siempre con el extremo Que tiende a Volverse A separarse Del sustrato Donde crece Y siempre De color blanco Y una muy bonita Que incluso sabe Sobre madera Trabajada De hecho Eso está hecho En una mesa Estas de picnic Vamos a decirlo así Que es la Terana Caerulea Eso Es otra Más a otra corteza Que como digo Que es sobre la madre En este caso Trabajada Y que en este caso Pues hace De esa bella Coloración Azul Azul Violacea Muy Y muy Apartivo Esta es de mis Colores favoritos Esta de la Terana Cerulea Perdón Anda que estoy Apañando Tiene un color Precioso Ese azul Añil Tan Profundo Muy bonito Otra familia Más Esta también Quiere sonar No Claro Pues al final Lógicamente Dentro del orden Poliporales Es que pone La familia Poliporace Claro Si no Esto no Esto no funciona Sería un poco Y bueno Pues aquí Si que Tenemos Mira Me he equivocado Yo El que te decía Yo era Estéreo No Trametes Estoy viendo Que Trametes Está incluido Aquí En la familia Poliporace Que están incluidos Otra serie De géneros Quizás De los más conocidos Cerrena Corioblosis Daedaloxis Fomes Farberia Lencites Lofaria Perendiporia Poliporus Propiamente dicho Pignoporus Trametes Y Tricaptum Que son Un compendio De Afiloforales Con el Inmenio Formado por Poros De forma Dimidiada Por lo menos Se parece Eso es Y como digo Pues una serie De géneros Que ya casi Todos Conocen Y aquí No me canso De ver Corioloxis Por aquí Que aunque El nombre Parezca Que se sobre Betula Bedul Lo hace Sobre todo De madera Y por eso Sobre todo Caracterio también Pues el inmenio Compuesto por esos Lo que se denominan Poros Laminiformes Porque como digo Ni son poros Ni son láminas De esas Especies Esos géneros De consistencia Leñosa De consistencia Coriácea Con el somero Semicircular Zonado Con diversas Coloraciones Generalmente Muy llamativas Bueno Lo que conocemos Es comúnmente Como un afiloforal En sentido Antio Punto Pelota Y no hay más Ay Dios O el poliporos Que es el que da nombre A la familia Y al orden Propiamente dicho Pues en este caso El poliporos Arcularius Caracterizado Por los poros Muy anchos Incluso De forma Romboidal No llegan a ser poros Redondos Pero así Y en el caso Del arcularius Un moro del sombrero Algo Zlocoso Pero Pero no tanto Como en otros Poliporos Que es más característico Como por ejemplo El poliporos Ciliatus Y creciendo Como poliporos Que es pues Sobre restos de madera Y aquí El pignoporus El pignoporus Cinnabarinus Que es una belleza Sobre todo Por esa coloración Cinnabrio Que dais bien El nombre El color rojo Cinnabrio Y eso también Creciendo sobre madera También de forma Semicircular Y tanto en la cutícula Como en los poros En este caso Pues caracterizados Como digo Por ese bello color Por el rojo Cinnabrio Precioso Hay los poliporales Venga Otra familia Dentro del orden Afiloporales Como os decía Pues En orden Poliporales Se han Esplayado Pobre No suena Ni el género Es la primera vez Que lo escucho Si te digo la verdad Se acabó ¿Por qué? Acabó Sí Porque como Os dije en su momento Pues bueno Lo he querido repartir En tres partes Para que Lógicamente No se haga muy Muy tedioso Y bueno Por la primera Que veamos el otro día Que es donde Estaban incluidos La mayoría de agaricales Que conocemos Como tal En esta segunda parte Que es donde Están incluidos Los moletales Como tal Y los afiloporales Que más O mejor Conocemos O más comunes Están incluidos aquí Y para la tercera parte Pues quedaría un poco Otra serie De afiloporales Y gasterales Y por supuesto Los rusulales Que es donde Quizá Ha habido también La mayor No sé cómo es Otra revolución Vamos a decirlo ahí Pues que no es Ni revolución Es que es A lo que me remito siempre ¿Por qué conocemos El orden rusulales Cuando ya se ha hablado En taxonomía Y características Por la fractura De la carne granulosa Exacto Y hay que se incluye Lactarius Lactarius Y rusulas Básicamente Que además De tener Esa fractura De la carne granulosa Sí tienen láminas Que serían Agricales En sentido Porque Estamos en el orden Agricales Pero igual En la clase Agaricomicepti Porque son Agricales Bueno pues cuando El próximo día Veis lo que han incluido En el orden Rusulales A mí me dieron ganas Hasta dejando Las rusulas No te creo Para mí Los rusulales Seguían siendo Los lactarios Y las rusulas Y la peniofora Que está incluida Ahí Hay otra serie De afiloforales Conocidos Que están incluidos En En el orden Rusulales Pues para mí Seguían siendo Afiloforales En el sentido Ey madre mía Bueno Vamos a pasar Las preguntas Y respuestas Rubén Si te parece Aunque hoy La gente Se ha quedado A cuadro No creo que No saben Ni qué decir Iba a decir Lo que si hay valientes Que se atrevan A hacer preguntas Mi aplauso De verdad Aquí para ellos Bueno Si no Aún así Vamos a hacer Una pequeña pausa Y Vamos directamente Nos explayamos Un poco La sorpresa Eso Les comentamos Un poquito Eso que tenemos Hablado tú y yo Siento mucho a todos Por si hay gente O quizás la definición No está muy clara hoy Es probablemente Porque hoy Si es culpa mía Mi conexión Está siendo Un poco deficiente Pero el programa Queda grabado igual Lo podéis ver Y escuchar Cuando queráis Y si hace falta Pues ya haremos algo Para que la gente Para tener la presentación Rubén De hoy Sería posible Claro Vale Ya está Si tú me das permiso Todo está hecho Tú todas las Tú te lo has hecho Yo Yo las tengo guardadas Yo ahí las tengo guardadas Sí, por eso Que van todas en PowerPoint Creo que O por lo menos Lo hemos hecho algunas veces Hay manera de Adaptarlas a PDF Las puedo adaptar a PDF Incluso meterlas Si quieres una marca de agua Para que queden ahí Forever and ever Y que se acuerden de ti Me parece muy bien Pero adaptarlas Adaptarlas a un formato más Sí, más ligero Fácil A la hora de trabajar con él Y colgarlas en la biblioteca De mis colegas O donde quiera Que son presentaciones mías Con ayuda de otros compañeros Como esta semana Como esta semana Tenemos que trabajar un poco Sobre todas esas presentaciones Esos 36 programas Ya han perdido hasta la cuenta Que tenemos contigo Rubén Podemos aprovechar Y ya las meto vuelta y media Las paso a PDF Y por supuesto Las subimos ahí a una carpeta Para que la gente tenga ahí El curso de micología completo En PDF Ya la revolución La requete de leche No me parece estupendo Somos peor que los genéticos Bueno, vamos a tomar un traguito de agua Venga, volvemos en dos minutos Ahora Vamos a tomar un traguito Vamos a tomar un traguito Vamos a tomar un traguito La parte 2 De nuestro programa Hay gente que dice Que ahora no se me escucha a mi Pero bueno Si, se ve y se oye perfecto Dice Pedro Yo me fío de Pedro Que Pedro tiene una conexión excelente Las imágenes no se ven claras Lo siento Desde Toledo Parece que no nos llegan muy claras Debe ser tema De lo que os digo De la definición Os pido disculpas Sin nada Y profundamente Y si hace falta Pues Yo es que me estoy viendo Y es que me veo guapísimo Claro, no, no Es que tú estás guapísimo Se ve que Que te estás cuidando Rubén Tenemos una pregunta De nuestro amigo Pablo SQ Que nos dice Ya empieza Ya empieza esto Ya ves que esto En cuanto abres la veda Ya la gente se anima Y eso es así La pregunta Está relacionada con las parásis Flavia Bueno, la pregunta Te la voy a hacer en concreto Y luego me dicen De momento parece que no Pero puede que luego venga otra Lo mismo simplemente Esta es para ir abriendo boca Nos pregunta Pablo En otras ciencias Como la botánica Se ha modificado la sistemática Para adaptarla A los estudios de ADN Como en la micología O solo es en la micología Y por qué A día de hoy Hasta lo que yo sé Esto solo es a nivel micológico Mira que también me dedico Profesionalmente Al tema de botánica Vamos a decirlo así Pero para mí Eso Un pinu piñonero Sigue siendo pinus pinia Y es de la familia De las pináceas Y de las angiospermas Y eso Y del reino vegetal Por poner un ejemplo Es decir Y el haya Es fajusilvática Y es una fagácea Y es una gimnosperma Y es del reino vegetal No Se van a poner ahora Solo falta que le saquen del reino Eso sí que te voy a acordar Sí, eso Pero quiere decir Que se pongan a hacer También biología molecular Con los árboles Había hablado de los árboles Ya no vamos a hablar De un sinfín de plantas Que hay en el mundo Con la naturaleza Pero que por afinidades Que seguro las tienen Pues me pongan Que una ya Va con un pino Mira, ahora dice Que sois chelos Una característica Que se os venga a la cabeza Diferencial Unos caduco Y otro no Por ejemplo Pero ahí queda Seguro que Pero seguro que Como árboles superiores O plantas O plantas vasculares Vamos a decirlo así Comparten el 99% De los genes Un pino y una ya Es que De ley Que tiene que ser así Oye, nos dice Pablo Que somos tremendos Con las parásis flavia Yo creo que lo dice Por las parásis flavia Variedad bonien Esa que tenía En la publicación El otro día Que no Vamos, yo me partía rey No podía aguantarlo Ahora le transmito Yo la pregunta Pablo desde aquí Ahora quiero que Quien me diga Quien era esa señora Si era mujer de un emperador Si era de un senador O quien me diga De la Esta De la Lo diré De esa escultura Que tenía No, sí Pero no se me dio el nombre De De cómo se llamaba Lo de La flavia Hombre Los flavios ya Romano suena Desde luego Tiene que ser Alguien de aquella época Porque Ahora quiero que me digas Si sabe a quien Pertenecía ese gusto Venga A ver si nos lo cuentan En el chat Mira, tenemos otra pregunta De Juan Carlos Zamora Y nos dice Que si Esclerogaster Pertenece a la orden Geastrades Hay un nombre Esclerogaster No, esclerogaster La habíamos metido No, sí Creo que sí Creo que está Con la familia Geastrace Con junto al No Con pisolitus Estaba Con las traeus Vamos a tirar de apuntes Otra vez para atrás Pero es que Como tengo aquí La presentación Hago trampas Y así me acuerdo Hemos estado hablando De 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 Ah, vale, vale No, me he hecho Y yo Iba yo con la familia Escllerodermataceae Y que era Que estaba el pisolitus Y la escleroderma Es que hay una Esclleroderma Y esclerogaster Claro, claro Es que esclerogaster Está en Esclerogaster Aprendes latinajos A la fuerza ¿Y qué más Habíais O solo esta esclerogaster? Esclerogaster En esclerogaster Y se acabó Y luego ya Serpula Y ya cambiamos Es que es muy complicado Al final Hablo por mí Con el tiempo Y con ganas Que hay que echarlo Nos acabamos Aprender más o menos De memoria Pero es que ahora Reubicar un montón De géneros En nuevas familias Y tal Pues también Hasta los que sabemos Un poco nos cuesta No me extraña Así que al final Queda claro Que esclerogaster Es orden voletales Familia Esclerogastra Hace ahí Respondí a la pregunta Vamos a ver Qué pues tenemos Por aquí Contestado Contestado Vamos a ver Qué más tenemos Por aquí Ahí, ahí, ahí Sois tremendos Ah, sí Este ya lo he leído antes Una escultura De señora desconocida De un museo español Dice Pablo Que es la señora Flavia esta Creo que pertenece A la dinastía Una completa desconocida Que no Que no me sale El nombre De la dinastía Flavia Sí, sí, sí De Falco Cres Debe ser La otra es Libaya Ah, Libaya Debe ser De otra familia Libia Ah, Libia 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 Esa era Por lo menos Hija de Servio Sulpicio Galva O algo Es Mira, nuestro amigo Francis Díaz Se conecta Ahora Dice que luego Nos va a ver El programa completo Que ha tenido Una tarde complicada Setas decorativas Desde Toledo Dice que hay pocos comentarios Porque el tema Es para gente muy experta Y tanto Y con muchos conocimientos En micología Bueno, realmente Lo que No, no Aquí no hace falta Conocimientos en micología Exacto Todo lo contrario Aquí hace falta Y con perdón Echarle Horas Ganas Bueno, Rubén Oye, vamos a hacer Un pequeño avance Si te parece De lo que Vamos a tener Para el próximo Domingo Si todo va bien Y el señor de internet Así lo quiere Insisto Es que los gasteres No es orden Boletales ¿Cómo que no? Si lo acabo de ver yo ahora Ya Me he quedado con las ganas Es que me acabé De la pregunta Y me he perdido el hilo Pero ¿Cuál ¿Cuál es Lo que Lo que ponía En el orden O la familia Que tiene el esclerogáster? Él comenta Que esclerogáster No pertenece Al hombre Al orden Boletales Pero hemos visto Hoy que ya sí Ahora sí Está incluido Esclerogáster En la familia Esclerogáster Y en el orden Boletales Aunque no pinte nada Pero ahora es así Puede ser que nos hayamos equivocado A lo mejor lo tengo que revisar Yo Y ha sido Ha sido fallo mía Puede ser Puede ser Yo pensaba que era pregunta Pero no Esa afirmación La que nos está haciendo Nuestro amigo Juan Carlos Zamora Señoret Ah pues si es Juan Carlos Zamora Escucha Si es Juan Carlos Zamora Señoret No hay duda Que estoy equivocado Vale Juan Carlos No sé si le conocerás O no Javi Este es uno de los Grandes micólogos Mundiales Experto en Geastrum Por ejemplo En Amanita Entonces con razón De la familia Bien digo De la escuela De Calonge Para que todos Entendamos O sea Si lo dice Juan Carlos Seguramente Que me haya equivocado yo Cuando he seguido Todo lo que tengo Y todo lo que tenemos Pues a lo mejor Ha sido fallo Es cierto Y eso es de Juan Carlos Hay que revisar Seguro que esté equivocado yo Vale Juan Carlos Pues ya que nos estás viendo Estás siguiendo el programa Lo cual agradecemos un montón Te pedimos disculpas Lo primero Y lo segundo Ya que estamos Pues sería excelente Que nos Que nos des ahí La lección puntual Y nos digas A ver A donde pertenece ahora Esclerogaster En cual está Ya que no es voletales Y tú que eres experto En el tema Nadie mejor Para comentar Aprovecho también Para leer otro comentario De Carlos Sánchez Vinuesa Que nos dice Buenas tardes Un saludo a todos Y me enhorabuena Por el canal Me estoy enganchando Sobre todo Con los temas De autocultivo Ah pues muy bien Carlos Hay que darle a todo Al cultivo A lo silvestre Porque al final Todo es lo mismo Que son El reino fungí Así que A ponerse al día Y bueno Lo que nos contesta Juan Carlos Si nos quiere contestar Vamos a comentar Lo que vamos a hacer Para la próxima semana Rubén Pues hala Empieza tú Como anfitreo Venga vale Pues bueno Para la próxima semana Para salir un poco De este tema Que nos tiene Totalmente locos Que es La nueva sistemática Con toda la El tema De la nueva Nomenclatura De los hongos De cambios De familias Y demás Vamos a hacer Un pequeño Pero súper Profundo examen Que nos va a preparar El profe Rubén Y bueno Lo vais a poder hacer En directo No sé si sabéis La metodología Que solemos Hacer Con este tipo De pruebas Lo ideal Es que tengáis Un papel y un boli Para ir apuntando El número de la pregunta Y vuestra respuesta A, B o C Que normalmente Solemos dar Tres opciones ¿Verdad Rubén? Sí Vamos a hacerlo Un poco los que ya conocéis El método que utilizamos En el examen de octubre Si no recuerdo mal Que va a ser una parte Teórica Propiamente dicha Donde yo O nosotros En este caso Aportaremos Una pregunta Con tres posibles respuestas Y luego Habrá una segunda parte Que ya es Digamos La identificativa O la simplemente dicha Donde Aportaremos fotografías Y habrá En algún caso Que os demos La opción De Si es esta Esta vuestra O simplemente A través de la fotografía Identificar La La especie en concreto Sin nombre alguno Claro Que esa está muy bien También A mí esas son de mis favoritas De las de Ve foto Y A ver qué A ver qué es O quién es Pero lo mismo Es otra Flavia De esas Oye mira Nos ha contestado El bueno de Juan Carlos Dice que Dice No, no Si no hay nada Que disculpar Es solo que Realmente Tiene todo el sentido Del mundo Que pertenezca A geastrales Basidiosporas similares Septos inflados En las ifas Etcétera Vale Pues sí Lo dice Juan Carlos Yo también me he Hay que revisar Porque a lo mejor Ha sido un fallo O Como lo he hecho Conjuntamente con Aurelio Y Pues a lo mejor También en el cambio De opinión O en el cambio De documentación Se nos ha Hido algo Y a lo mejor Como digo Ha sido Un fallo mío Pero Como lo que dice Juan Carlos Pero veis Hay estas cosas De que Por características En este caso Microscópicas O tal Como el ADN Te dice Otra cosa Completamente distinta Pues a lo mejor Que de ahí En este caso Que hemos puesto Que pertenezca El orden boletales Y a la familia La colana No me acuerdo Es que lo que Astracia Creo que era Pues Pero Lógicamente Pues tiene mucho más lógica Lo que está diciendo Juan Carlos Que es lo que Defiendo yo Al fin Al cabo Que la mayoría De cosas Que estamos viendo Pero vamos Ahora no está En el orden boletales Sino en el orden Cantar el álice Javi Ahora que está Y perdóname Desde aquí Y con todo el El otro día Teníamos tuyo Un comentario Y acaba de O sea Está viendo tu canal En este caso Y yo me siento Más que Que halagado Por eso Que se esté viendo Juan Carlos Zamora Aprovecha para pedirle En esas Charlas Que vais a tener En esas expuestas Que vais a tener Dentro de un mes Lo tenemos todavía Así como en chiquito Así Sin decir muy alto Pero estaría fenomenal Que Juan Carlos Zamora Se una Se una A esta cita Que vamos a tener Venga Lo hacemos Creo que sí Juan Carlos Ahora que me estás viendo Quedas totalmente invitado Ya Si quieres Por interno Nos puedes dejar A Rubén O a mí el correo Ya te dejo yo aquí En el chat Mi correo En este instante Para que me puedas escribir Que es este Ahí está Enviado Aquí me puedes escribir Para yo tener tu correo Y enviarte una invitación formal Para que el día 28 de mayo Que va a ser viernes Vamos a hacer unas jornadas Micológicas virtuales Y unas conferencias al respecto Sobre diferentes Aspectos de la micología Tanto en el cultivo Como a nivel taxonómico Género Hábitats Y demás Tenemos gente de Chile Tenemos gente de De Ecuador Tenemos gente de México Y de España Por supuesto Entonces pues sí que Sería algo excelente Si te puedes unir a nosotros En esta En esta cruzada Por la micología Y si hablara de Amanetas o Geastrum Lo bordaba ya Mira Me dice Isaac Me dice Isaac Que me ve más ancho de hombro Me estoy poniendo cachar No es del ejercicio que hago La verdad Lo tengo más abandonado Que el latín En fin Mira dice que A finales de mayo No sé si estará Cambiando de país Por un nuevo contrato Bueno Apúntatelo Porque mira Yo también me he cambiado de país Y aquí estoy Lo primero es lo profesional Por supuesto Como le pasó Le pasó a los compañeros Como a Luis Rubio Y otros tantos Que han tenido que Hirse de España Por temas profesionales Y laborales Lo primero es lo primero Lo primero es lo primero Que ven contigo O si quiere hablar conmigo Igual por privado Claro O sea El honor primero es mío Porque estoy joven De Juan Carlos Zamora Viendo A mí como mi cólogo Vamos a decirlo así Y si luego puede aportar algo De lo que realmente sabe Yo Yo le La primera vez que le vi Aquí en Valladolid Cuando vino a hablarnos Del género No sé si se acordará A él Me imagino que Que sí O sea Aquello era O sea No hay palabras Ahora A mí me sonaba El segundo apellido Pero claro Es que sabes lo que me pasa Que muchas veces Desde que Tengo estudio en redes sociales Pues veo apellidos de gente O sea Tú ahora mismo me dices Que Pablo Snelkiertant Es un gran micólogo Y te digo que sí Porque me suena un montón el nombre Pero luego le da la casualidad Que no es micólogo Que es Es profesor Otra cosa Pero como es un habitual En redes sociales y demás Pues ya me Me queda la imprenta La imprenta del nombre grabada Y ya pues me resulta familiar Y al ver Zamora Señoret Pues también me sonaba Pero yo Ya lo Lo ubico todo en el mismo sitio Digo esto es de El Facebook Claramente Pues no Mira Oye Oye Que cosas Desde luego Desde luego Que El seguimiento Que está teniendo Nuestro programa Rubén Es increíble O sea Que gente como Juan Carlos Pues no se trata Yo siempre digo De dar a conocer Nuestros conocimientos Para dar la redundancia Y encima Estar apoyado Por O sea Por auténticos micólogos Como Juan Carlos Zamora Javi Mateos Que nos sigue También Habitualmente Y otros muchos Que seguro Que son quizá Un poco más En la intimidad O que dan un poco En la intimidad Y que también Se pueden estar ahí Pues es que es Esto es la micología Juntarse con amigos Que al final son amigos Que tienen una misma pasión Por este mundo Que tienen Unos conocimientos Bárbaros De todo Porque no es Yo me puedo especializar Un poco más en rúsulas Y tal Pero por ejemplo Juan Carlos Es que es Pues un sumo Un de esos Como O me gusta Me llamar Aurelio O Enrique Rubio O otros Anemicólogos Y bueno Pues al final Eso es Lo que digo Los conocimientos Pues aportarlos Al resto de Televidentes En este caso Que quieren Saber más De este mundo Oye pues ya te digo Que ojalá Que Juan Carlos Pueda sacar un rato Que no se nos vaya Muy lejos O sea que Que sea Upsala O sabe Dios Por ahí Bien lejos Y nada Oye pues Estaría genial Que siendo El experto En asteroides Y Tremelas Y demás Pues oye Si nos puede Dar Unas charlas Ese día Sería fantástico La verdad Es que O yo que sé No tengo ni idea De que más Nos puede ofrecer Pero estoy seguro Que infinidad de cosas Yo recuerdo Porque además En amanitas Es bárbaro Pero en gasterales En sentido amplio Todo con el género Geastrum Por ejemplo Culostomas Etcétera Etcétera Hay No porque Geastrum Sé que la tesis doctoral Creo que no me equivoco ¿Verdad Juan Carlos? La hiciste sobre Sobre el género Geastrum Y tienes varias especies Nuevas para la ciencia Y bueno Que sé que te gusta Nada pues Le animo yo Si no a venirse a Ecuador Si quiere cambiar de país Que aquí Otra cosa no Pero gasterales Y poco conocidos Prácticamente Apenas hay gente Investigando aquí Nuestra amiga Rosa Batallas Del Inavio Es experta en gasterales Aquí en Ecuador Pero no hay mucha gente Que se dedique en general A la micología Aquí en este país Así que Vamos Que si venís aquí Triunfáis como el Coracao En fin Resumiendo Rubén Próximo domingo Examen Pues es Próximo domingo Que ya Con una semana de antelación Que la gente se ponga Las pilas Y recordad Que es Desde el programa uno Desde el programa uno Hay que repasarse otra vez todo Y lo vemos El domingo A la misma hora De siempre Igual una pregunta Dura de Que Que somos Los parásitos Por poner un ejemplo Y la siguiente Pues es eso Una pregunta concreta Del género Libroform Por ejemplo Exacto Al final va a ser De los Vamos a obviar un poco Estos dos últimos programas Les vamos a dejar Vamos a intentar Que no haya preguntas De los dos últimos programas Esto es como Cuando estás en el colegio Y te dicen Bueno Este entra para examen No, este no entra Estos dos últimos temas No entran Pero de los 34 anteriores Pues ahí estará El lío Y luego pues eso Haré menos preguntas teóricas Que la última vez Porque sé que os gustará Mucho más el tema De identificación Con fotos Pero a cambio Pues lo intentaré Complicar un poco más Eso es impertinable Y veremos a ver Cuánta gente Nos va Acompañando En el próximo programa Que ya digo Que va a ser Súper bonito O sea Me encantan Esos programas En los que la gente Participa más activamente Si cabe Que de lo habitual Así que nada Veo también aquí Que hay gente Que me escribe al Instagram Bueno pues no os imagináis La de gente que me escribe Al Instagram Al Facebook A todos los lados Y es que no doy abasto Chicos O sea de verdad Me encantaría poder contestaros A todos al momento Pero me es imposible Así que no os preocupéis Porque al final Acabo leyendo a todas las personas Y acabo contestando A todo el mundo Lo que pasa es que necesito Un poquito de tiempo Porque por desgracia También tengo más vida Más allá de los hongos Así que nada Supongo que tú también Rubén Tienes más vida Más allá de los hongos ¿Cierto? Sí Después de una semana De vacaciones Pues mañana volvemos al Tajo A ver así Y bueno Pues lo principal Eso Que tal y botan las cosas Tengamos trabajo Que no falte Podamos ir adelante Y que bueno Que esta fungera Afición Pues nos siga Uniendo A través de tu canal Javi Y luego pues a través de Un montón de amigos Cuando nos podamos encontrar En el campo Que nos podamos encontrar Este año Si se acaba esta Ya sabes que Ya sabes que en septiembre Si voy por España Me tienes que guardar Por lo menos un día O dos O varios En septiembre Será cuando tenga La otra parte de vacaciones Pues creo que no Que no habrá problema Aquí en nuestra tierra castellana Políticamente depende De cómo venga el año Pues ya sabes que aquí en septiembre Hombre de momento Ahora está lloviendo ¿No? Por lo que me han dicho Sí Pero me refiero Que en septiembre Después de todo el verano Pues Obviamente Nos tenemos que empezar A ir a visitar Pues a los amigos asturianos A los amigos cántanos No, no Pero yo ya sabes Que eso es lo que me gusta A mí también O sea Yo para verte a ti Pero ya vamos a ver A más gente Hay que aprovechar el tiempo Vamos a ver a nuestro amigo Iván O a quien haga falta Porque al final Hongos hay en todas partes Y todo el año Pues sí Bueno Rubén Un abrazo muy fuerte Gracias por impartirnos La clase de hoy Para ti Y a todos los demás Pues eso Abrazos fuertes Y nos vemos ya sabéis Aquí en vuestro canal Sobre cultivo de setas Y micología El próximo domingo A la misma hora En este canal Ya os dejaré En el grupo de Facebook Mi colegas Que si no estáis Ya os podéis ir metiendo Juan Carlos Tú también Y nada Allí nos veremos Os dejaré las publicaciones Para que podáis Tener ya el enlace Y seguirnos ¿De acuerdo? Bueno Rubén Nos vemos Nos vemos Hasta luego tío Hasta luego